El mar es un lugar mágico lleno de sorpresas y misterios. Allí, en el fondo, en el reino acuático de Atlántica, vive Ariel, una pequeña sirena dispuesta a descubrir todos los rincones del océano. Ariel siempre va acompañada de sus mejores amigos, Flander y Sebastián. Y además están Fernie y Lucía. Y las gemelas Alana y Ayana. ¿Te gustaría formar parte de esta pandilla y disfrutar de la magia y el canto de Ariel? Seguro que sí. Pero para encontrar el reino de Atlántica, vas a necesitar averiguar cuál es el objeto misterioso. ¿Y cómo puedes conseguirlo? Solo tienes que responder tres preguntas y verás las tres partes del objeto. ¿Preparado? Allá vamos. Flander es uno de los mejores amigos de Ariel. Un pez parlanchín de color amarillo y manchas azules que, aunque algo miedoso, acompaña a Ariel en todas sus aventuras con su buen humor. ¡Pues aquí va la primera pregunta! ¡Vamos allá! ¿Sabrías decir cuántas manchas azules recorren el cuerpecito de Flander? ¡Venga, que es muy fácil! ¿Una, dos o tres? ¿Tiene tres? Mira, una, dos y tres. Seguro que lo sabías, ¿eh? Muy bien. Pues ahí va la primera parte del objeto misterioso. Ya solo necesitas dos más. Con Ariel y Flander va Sebastián, la mano derecha del padre de Ariel, el rey Tritón. Este de aquí. A Sebastián, aunque es bastante gruñón, le encanta bailar. Lo hace continuamente. Pues aquí va la pregunta. ¿Sabrías decir qué animal es Sebastián? Tienes tres opciones. ¿Es un pez, un calamar o un cangrejo? Podría ser un pez. Desde luego sabe nadar como un pez. Pero un pez no tiene pinzas. Tampoco parece un calamar, ¿no? Sebastián no tiene tentáculos. Tiene unas patitas graciosas que le permiten corretear por todas partes. ¿Qué puede ser entonces? Pues está claro. Sebastián es un cangrejo. Un divertido cangrejo. Muy bien. Seguro que también sabías esta. Así que aquí tienes. Otra parte del objeto misterioso. Ya tienes dos. Solo necesitas una más. Vamos a por ella. ¿Sabes quién es Úrsula? Úrsula es la tía de Ariel. Es más o menos un pulpo que siempre está gastando bromas a Ariel y sus amigos. Vive en una oscura caverna donde pasa la mayor parte del tiempo entre misteriosas recetas. Pero, y aquí va la tercera pregunta. ¿Sabrías decirnos a qué se dedica Úrsula? ¿Es cocinera? ¿Es conductora de autobús? ¿O es una traviesa bruja? Venga, que es muy fácil. El tercer fragmento del objeto misterioso está en juego. A ver, no parece que sea cocinera. Sí, hace sus recetas en un caldero y eso, pero no parece que esté haciendo una sopa. Ni un pastel. Y seguro que tampoco es conductora de autobús. No sé, bajo el mar no parece haber muchos autobuses, la verdad. Mira, solo un barco hundido. Así que solo nos queda una opción. Úrsula es... Una bruja traviesa. Eso es. Es una bruja que conoce mil divertidos trucos de magia. Muy bien. Seguro que lo sabías, ¿verdad? Pues aquí tienes, el último trozo. Ya tienes los tres. Mira, es una concha. Una como la del collar de Ariel. Muy bien. Lo has conseguido. Hoy hemos visto de qué color es Flander y cuántas manchas tiene. También hemos aprendido que Sebastián es un cangrejo, uno con mucho ritmo. Y por último, hemos descubierto la auténtica dedicación de la traviesa Úrsula. Es una simpática bruja. ¡Ah, sí! Ya has averiguado qué es el objeto misterioso. Una concha. Ahora, podrás visitar el reino de Atlántica siempre que quieras. Y recorrer con Ariel y su pandilla todos sus rincones. Podrás cantar, bailar y jugar a buscar misteriosos tesoros. La aventura te está esperando bajo el mar. ¿No es genial? Pues sí, sí que lo es. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!